¿Qué es la importancia que tienen los bienes comunes en el sustento de las personas y en el bienestar de las comunidades? Y también para comprender las amenazas que se cierran sobre ellos, conviene abandonar de entrada una visión sesgada de la economía que la reduce al estudio de los mercados y de los precios. Esa visión reduccionista que tiene que ver básicamente con la idea de convertir todos los bienes económicos y todos los servicios en mercancías con unas características muy determinadas como son la de ser bienes privativos y excluyentes de consumo rival y que son organizados a través del mercado, deja poco espacio para el reconocimiento de la existencia de los bienes comunes. En ese marco conceptual no caben otros bienes que tienen otros rasgos diferentes a las mercancías en cuanto al grado de acceso a los mismos o al grado de rivalidad en su consumo y hacen que esté enormemente limitada la posibilidad de reconocerlos. Por lo tanto habría que tratar de partir de una visión más comprensiva de lo que es la actividad económica. La actividad económica, la economía, es una realidad inserta en la sociedad que a su vez está formando parte de una realidad más amplia que es o son los sistemas naturales. En otras palabras, la actividad económica no se desarrolla en un vacío social ni institucional y no les ajena todo ese intercambio de flujos de materia y de energía que se establece con la naturaleza. Esas interrelaciones son vitales, son fundamentales, no es una realidad carente de articulaciones con el sistema social y con el sistema natural, no es una realidad cerrada, es más bien al contrario una realidad abierta que no solamente resulta inevitable sino que constituye la propia realidad de la actividad económica. Y por tanto no es posible una comprensión cabal de la economía sin hacer referencia a estos planos, a estas dimensiones sociales y naturales. Y al mismo tiempo no hay que ocultar la complejidad y los problemas que surgen de este encaje de la economía dentro de la sociedad y de las sociedades en los sistemas naturales. Eso es así siempre, para cualquier tipo de sociedad y para cualquier tipo de economía. Y siendo así, para cualquier tipo de economía lo es más especialmente para la economía capitalista dentro de las sociedades y del mundo natural. ¿Por qué? Fundamentalmente por los rasgos específicos que caracterizan al capitalismo, que son básicamente tres. El capitalismo se caracteriza por tres rasgos que le diferencian de cualquier otro sistema económico, que son la existencia de mercados, de un trabajo asalariado y de una propiedad privada de la riqueza productiva. Esos rasgos, esos componentes, dan lugar a toda una trama de relaciones sociales que propician el individualismo competitivo característico del comportamiento capitalista. Y este comportamiento específico tiene sus problemas y sus tensiones en relación con el medio social y la naturaleza. De esas tensiones, por otro lado, surgen los grandes problemas asociados en la actualidad al capitalismo. Hoy resulta cada vez más evidente comprobar cómo el proceso de expansión mundial del capitalismo, que es cierto que ha proporcionado cierto nivel de prosperidad material a ciertas sociedades y determinados grupos sociales, representa sin embargo hoy una amenaza para los entornos sociales y naturales en los que se encuadra. Por un lado porque degrada y destruye los ecosistemas locales y globales, generando esas crisis ecológicas locales y globales, y por otro lado porque desmiembra la esencia comunitaria al disolver las iniciativas de ayuda mutua y los vínculos de solidaridad que surgen en las sociedades al quedar ahogadas en las gélidas aguas del cálculo egoísta. Y porque esconde además la relevancia para la vida de las personas de aquellos bienes y servicios que no pueden entrar en el lenguaje monetario, como pueden ser los dones derivados de la amistad, la ayuda mutua que se prestan en los vecinos, la protección asociada a la vecindad o los bienes comunes. En resumen, la acumulación capitalista se asienta no sólo en la explotación de la fuerza de trabajo, sino que también se apoya en la destrucción de espacios y relaciones no capitalistas. Y la depredación y violencia que se ejerce sobre estos espacios ajenos a la lógica mercantil se ha convertido desde sus inicios en uno de los motores del capitalismo. Ilustran lo que estoy comentando las consecuencias que se desprenden del paso del mercado como institución que sirve para el intercambio de bienes y servicios a las sociedades en las que se constituye como eje articulador y organizador de toda la vida social. Ese tránsito trajo consigo, como señaló magistralmente Carl Porlangi, la amenaza real de la dislocación social y trajo consigo también el deterioro de la naturaleza, ya que la defensa a ultranza de la libre iniciativa y de la libertad individual y la defensa de un orden que se autorregula autónomamente según las fuerzas del mercado al margen de cualquier tipo o de algún tipo de racionalidad colectiva, pues lo que hace es dejar a la sociedad a merced de los intereses y de las pasiones de grupos muy concretos y reducidos de individuos. La eliminación de marcos de racionalidad colectiva, de prácticas y de recursos en común asociadas a unas instituciones que van a ser paulatinamente desplazadas por otras que están al servicio de la propiedad y de las relaciones mercantiles, supuso el abandono de unas formas de gestión sostenible de los recursos y de unas redes que garantizaban y ofrecían a las gentes seguridad y bienestar frente a sus necesidades. En la actualidad, las dificultades por las que atraviesa el capitalismo contemporáneo, con cada vez menos posibilidades económicas y energéticas de poder iniciar nuevos ciclos de acumulación, lo que está haciendo es reeditar bajo nuevas formas viejos mecanismos de la acumulación originaria. En este sentido, nos recuerda David Harvey que estos procesos de acumulación primitiva, señalados ya en su día por Marx, y que nunca han estado ausentes de la historia y evolución del capitalismo, es probable que en las últimas décadas se estén viendo intensificados, como podemos observar cuando se producen procesos de destrucción, de explotaciones agrarias de carácter familiar, que son sustituidas por las grandes industrias agroalimentarias y que provocan un desplazamiento de la población campesina, convirtiéndola en trabajadores asalariados que van a parar a las ciudades, o cuando bienes comunes como el agua, como los pastizales y las tierras de cultivo, son objeto de privatización y quedan sometidos a la lógica mercantil, o como ocurre cuando se produce una irrupción en espacios que hasta entonces estaban desmercantilizados, como son los ámbitos de la educación, de la sanidad, y son convertidos en espacios para la valorización del capital, o se produce la destrucción de formas de producción y de consumo alternativas que se van viendo sustituidas por otras fórmulas capitalistas, o cuando se procede a las privatizaciones de empresas públicas, etc. En este sentido, la defensa de los comunes se convierte hoy día en una realidad apremiante, cada vez más urgente, ante la profundidad que adquiere la crisis psicológico-social. Y responder a este desafío exige la devolución de la condición de bienes comunes al agua, a los suministros eléctricos, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, que han sido objeto de privatización y mercantilización durante estas décadas pasadas ante el avance inexorable del capitalismo desregulado. Así pues, desprivatizar y desmercantilizar es parte de esa estrategia de recuperación y defensa de lo común y una forma de afrontar al mismo tiempo la crisis ecosocial. Y además hemos de tener en cuenta que para ello nos deberemos apoyar en todas las potencialidades que surgen de las nuevas tecnologías que están permitiendo abrir nuevos espacios comunes de información y conocimiento que acentúan la contradicción que siempre ha estado presente en la forma en que se ha desenvuelto el capitalismo entre el carácter social de su producción y las formas en que se instituye la propiedad. Y en este sentido hay que reconocer que la respuesta colectiva que ante los viejos y nuevos procesos de acumulación por desposesión que se han producido normalmente siempre ha sido la proclamación de la omnia sunt comunia, el grito de todo es común.